Rodando Como el organito Que en el potrerito nos hizo llamar Saber que se vive pobre Tener que estirar los cobres Saber que nuestra fortuna De noche es la luna Y de día es el sol Comer es nuestra pobreza Saber matar las tristezas Tener seis cuerdas de amarras Y en una guitarra amarrar el dolor Calle que nace del puente De turbias corrientes detrás del Sanjón Muchas gracias